El Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto con el Ejército y las autoridades de tránsito, adelantan controles en las entradas de Barranca Bermeja, haciendo respetar el decreto presidencial y distrital. Los operativos se vienen realizando igualmente en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El mayor Oscar Landazaba, el comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, indicó que aún son muchas las personas que se ven en las calles y no han tomado conciencia frente a las medidas de prevención. Debemos que entender que estamos sufriendo de una pandemia que no tenemos precedentes y que la mejor manera de que mantengamos la salud es quedarnos en casa. Desafortunadamente hay ciudadanos que todavía no entienden y no quieren acatar las medidas. Por eso es que cada día, en compañía del gobierno, de las demás autoridades del Ejército Nacional, estamos fortaleciendo los operativos con el fin de ser mucho más estrictos y aplicar la norma de una forma mucho más severa. Unos 800 uniformados de la policía se encuentran realizando y reforzando la seguridad en la ciudad. En estos momentos, por parte de la Policía Nacional, tenemos aproximadamente 800 hombres que están desarrollando diferentes tipos de operativos. Unos están con tránsito, otros están desarrollando actividades pedagógicas, otros están haciendo controles en las filas de los cajeros automáticos, de los supermercados de alta superficie. Otros nos encontramos, como lo vemos ahora, en los ingresos de la ciudad, precisamente realizando el control para que no tengamos acceso de ciudadanos de otras localidades o de otras ciudades hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Los controles continuarán mientras dure la emergencia sanitaria en todo el territorio.